Famaillá contenidos locales desde el Parque Temático Histórico. El domingo 5 de noviembre, el intendente Enrique Orellana puso en funciones a los secretarios de área y a los delegados municipales. Una vez más, y aún recuerdo los tiempos vividos en mi niñez, junto a la otra parte de mi corazón, José Orellana. Transitar por las calles polvorientas de mi pueblo y aún recordar lo chiquitos que éramos. Éramos un pueblo que era más chico que Montero y que Lule, éramos un poquito más grandes que Acheral. Y hoy, cuando veo miles de famallenses movilizarse para ver en un cabildo como en 1810, queriendo saber de qué se trata. Y de eso es que juntos estamos escribiendo una historia que comenzó en el año 83 de nuestra militancia. Dentro de nuestro partido justicialista, y que dentro de esas mismas líneas ideológicas, desde este pueblo chiquito hemos logrado consolidar una estructura política que corre a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, que es una de las fuerzas electorales más grandes que tiene el justicialismo en Tucumán. Mi partido Tucumán, mi partido Tucumán Innovador, que hoy tiene concejales, intendentes, legisladores y senadora nacional. Y antes, ni votándonos todo el pueblo, podíamos llegar a tener un legislador. Miren lo que hace la fuerza, la bendición de Dios y el acompañamiento de la gente. Y hoy, cuando ya peinamos cana, después de 40 años de militante, le puedo gritar a mis nietos, a mis hijos, y a ustedes que nos quieren tanto, que me iré de esta actividad política con los mayores de los logros. Y durante toda esta trayectoria, las veces que fui candidato, jamás he perdido una elección. Y eso le debo a ustedes, a mi pueblo de Fomayá. Por eso soy respetuoso de ustedes. Y eso le debo a ustedes. Y eso le debo a ustedes. Esto es Fomayá Contenidos Locales.